Siboney Ven a mí Que te quiero Que todo mi tesoro Eres tu palma Ay, Siboney Al arrullo de tu palma Piso en ti 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 ¡Gracias! 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 Porque tú eres dueño de mi amor si volví Oye el eco de tu alma de cristal No te pierdas por entre el rudo Manigual ¡Gracias! ¡Gracias, Jesús! Oye la confesión de mis secretos Nace de un corazón que está desierto Con tres palabras te diré Todas mis cosas Cosas del corazón Que son preciosas Dame tu mano y ven Ay tú malas mías Que te quiero contar Las cosas mías Son tres palabras Solamente mis angustias Esas palabras Esas palabras son Como me gustas Esas palabras son Son tres palabras son Son tres palabras 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 Oye la confesión de mi Son tres palabras Son tres palabras Son tres palabras Cosas del corazón, que son presiones, no sabes, dame tu mano, ven, toma las mías, que te voy a contar, las cosas mías, son tres palabras, te diré, todas mis cosas. Esas palabras son, como me gustan, como me gustan. Esas palabras son, como me gustan. Esas palabras son, como me gustan. Gracias. 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 Gracias.